que yo te revelo a ti para que quede registro, pero esto es algo que ha de acontecer en los últimos días, en los postreros tiempos. ¿Y quién no sabe que ya estamos en esos postreros días? Cualquier musulmán le pregunta si ellos saben que estamos en los últimos tiempos. A cualquier judío, a cualquier cristiano con dos dedos de frente, incluso a aquellas personas que no se definen como nada, pero te dicen, por ejemplo, cuando te los encuentras en la calle, esto va a reventar por algún lado. Esto ya no aguanta más. Algo va a pasar. Bueno, gracias al Señor, nosotros los creyentes podemos estar en paz en medio de la tormenta porque sabemos lo que va a suceder. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Oramos en esta tarde, queridos hermanos, pidiendo la bendición de nuestro Dios para este mensaje. Te damos muchas gracias, Señor, una vez más, por esta oportunidad que nos das de aprender, de conocer las cosas que tú has dejado en tu palabra para mantenernos firmes en la fe, para saber cómo actuar, cómo comportarnos en estos tiempos peligrosos y difíciles en los cuales nos ha tocado vivir. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y podamos en esta tarde, Señor, ser fortalecidos en nuestra fe, en nuestra comunión contigo y que esta palabra sea de bendición para todos los que la van a escuchar, tanto hoy como en cualquier otro momento. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Dios, y amén, y amén. Yo lo primero que me gustaría pedirles a todos ustedes, no solamente los que están aquí reunidos, sino también los que están en sus hogares y los que después van a ver estas reuniones. No sé si se han dado cuenta, pero en las últimas semanas han habido centenares, cientos de miles de personas que debido a todo lo que está ocurriendo se han metido en, seguramente en muchas otras páginas, ¿no? Pero yo hablo de lo que nos atañe a nosotros, a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué es lo que está pasando. Tenemos ya mensajes en nuestro canal de YouTube que tiene casi 4.000 mensajes. Tenemos mensajes que ya pasan de los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millones de visualizaciones. Es algo increíble ver cómo Dios está despertando las conciencias de muchísimas personas en muchas partes del mundo porque están realmente preocupadas, diciendo qué es lo que va a pasar. Yo ya digo, lo primero que les quiero pedir a todos ustedes es que mantengamos la calma, por favor. Veo a muchos creyentes nerviosos, angustiados, con miedo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Señor es nuestra paz, que todo está bajo el control de Dios y que aquí no va a caerse ni una hoja de un árbol sin permiso de nuestro Dios. Así que mantengamos la calma, la serenidad, la paz y no dejemos que nada ni nadie nos perturbe. El Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, más claro agua, pero confiar, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo es una paz que a menos que tú la tengas no te la puedo explicar con palabras. Y mira que sé explicar muchas cosas y el Señor me ha dado, pues yo creo que algo de sabiduría para explicar muchas cosas de su palabra. Pero explicarte lo que es la paz de Cristo, sinceramente me faltarían palabras para poder explicarte lo que es vivir en cualquier momento y circunstancia de la vida, bajo la enfermedad de un hijo, bajo la muerte de un ser querido, en momentos de guerra, en momentos de necesidad, de crisis matrimonial, problemas de toda índole. Entonces, explicarte lo que es tener en esas circunstancias la paz de Cristo, prácticamente es imposible hacerla con palabra, a menos que usted tenga esa paz morando en su corazón. Así que hermanos, recordemos lo que dijo el Señor, quienes somos, la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, si me permiten la expresión, guardemos la compostura en todo momento, porque ahora se nos van a presentar muchísimas oportunidades y ocasiones para dar testimonio y explicarle a la gente, si es que lo sabes, lo que está sucediendo y cómo va a terminar todo esto. Porque la Biblia no solamente te dice cómo va a empezar todo, cómo se van a desarrollar los acontecimientos, sino que además te dice cómo van a terminar los acontecimientos. Y lo que de entrada te puedo decir es que el mundo nunca más volverá a ser el mismo a partir del 7 de octubre, nunca más Oriente Medio volverá a ser lo que fue. Europa nunca más volverá a ser lo que ha sido. El mundo espiritual ha cambiado radicalmente, te lo voy a intentar explicar esta tarde. Porque todo lo que nosotros vemos que está sucediendo en este nivel, en esta dimensión de lo natural, es simplemente, como he dicho muchas veces, y lo repito, un reflejo del mundo espiritual. El mensaje de hoy yo lo he titulado Palestina o Israel. Porque se está oyendo mucho hablar en los últimos días, semanas, acerca de Palestina, de Israel, de Israel y de Palestina. Y yo tengo que hacer un pequeño alto en el camino antes de entrar en lo que va a ser en sí el mensaje. Y decirte que no hay que ser ni judío, ni musulmán, ni creyente, ni cristiano, ni nada, para saber que nunca, jamás en la historia hubo un estado llamado el estado palestino. Nunca existió tal cosa, jamás. Te voy a decir de dónde viene y quién le puso ese nombre a ese territorio de Palestina. Antes de que los judíos llegaran a ese país y declararan el estado judío de Israel, como se llama, en 1948, estaban los ingleses en aquel lugar. Después de la Primera Guerra Mundial se repartieron el mundo, las naciones vencedoras. Y a Inglaterra le tocó lo que ellos llamaban en aquel tiempo Palestina. Así es que no sacaron de allí al pueblo palestino. Porque nunca existió un país llamado, o un pueblo llamado palestino. Jamás. Entonces sería antes de los ingleses. Pues tampoco. Porque antes de los ingleses estaban los otomanos. Y sabéis que en ese país han estado todos. Los omeyas, los árabes, los bizantinos, los jazmoneos, los griegos, los romanos. Prácticamente todo el mundo ha estado por allí. Los cruzados con aquellas cruzadas. Y decirles incluso que hasta el rey de España es el único rey del mundo que tiene el título de rey de Jerusalén. Por si no lo sabían. Es decir que por ese pequeño territorio que es un cruce entre lo que se consideraba la Mesopotamia y Egipto o la salida al mar Mediterráneo. Jamás ha habido un estado palestino. Nunca. No sé si en algún momento lo habrá, pero jamás en la historia ha existido tal cosa. ¿De dónde viene entonces el tema o el término Palestina? ¿Realmente el título o el nombre de Palestina fue un castigo del imperio romano a los judíos? ¿Me explico? En el año 132 después de la era de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Hubo un hombre llamado Bar Kochba. Su nombre significa hijo de la estrella. Bar, hijo, Kochba, estrella. Bar Kochba era un judío que fue declarado el Mesías. El verdadero Mesías de Israel. Ustedes saben que el sueño dorado de Israel ha sido la restauración de la monarquía con un rey descendiente de la tribu de Judá. Y este tal Bar Kochba, el hijo de la estrella, fue apoyado de una forma tremenda por un rabino muy famoso de la época llamado Rabí Akiva. Rabí Akiva siendo una pésima interpretación de un texto del Antiguo Testamento donde dice que el hijo de la estrella, hablando del verdadero Mesías, reinaría, apoyó de una forma tremenda a Bar Kochba y emprendió una rebelión en contra del imperio romano. Y durante un par de años logró crear, entre comillas, un pequeño, digamos, país independiente que era la región o la provincia del sur de Judea. Los romanos no le iban a permitir ni a Bar Kochba ni a nadie que pisotearan a Roma, que humillaran a Roma y entonces emprendió una matanza, una guerra terrible contra este líder religioso-político y lo desmenuzaron. En aquellas guerras se cuenta que murieron más de 580 mil judíos. Una barbaridad. 580 mil judíos perdieron la vida, incluido el Bar Kochba este. ¿Por qué se produjo esta rebelión? Bueno, hay varios factores, varios motivos. El primero es porque el imperio romano había prohibido practicar la Brit Milah. El pacto, la circuncisión. No se podían hacer circuncisiones en Israel. Y sabéis que eso es algo sagrado, incuestionable. No se negocia el circuncidar sí o no a un varón. Eso es algo que nadie cuestiona. Incluso los judíos ateos lo hacen con sus hijos. Todos lo hacen. Sean creyentes, practicantes o no. Y eso estaba prohibido. Estaba prohibido la celebración del Shabbat, el día de reposo para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Estaba prohibido enseñar Torah, enseñar la ley de Moisés. Celebrar las fiestas. Y para colmo, como ya Jerusalén había sido destruida, totalmente destruida en el año 70, por el hijo del emperador Vespasiano, Tito, la destruyó y cumplió la profecía que Cristo había dicho en Mateo capítulo 24. ¿Veis todo esto? No quedará piebra sobre piebra que no sea destruida. En el año 70 se cumplió literalmente esa palabra profética que Cristo le había dicho a sus discípulos y que la encontramos en Mateo 24. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente, incluido lógicamente el templo. Los tesoros del templo, que eran incalculables, se llevaron a Roma y su padre, Vespasiano, construyó un templo, pero a la muerte, el famoso Coliseo Romano, que todavía lo pueden visitar los que quieran. Y para hacer una conmemoración de esta victoria, entrando o muy cerca del Coliseo Romano, está el Arco del Triunfo de Tito, por donde les desfilaron las legiones romanas, humillando a los judíos que se los llevaban por miles y centenares a Roma para ser lanzados al circo romano, crucificados, etcétera, etcétera. No solamente ocurrió eso, sino que para más inri, para más humillación, lo que hizo el emperador Adriano fue cambiarle el nombre a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén subió a lo alto de donde estaba el templo, que es el Monte Moriá, donde actualmente está el Domo de la Roca y al lado la mezquita famosa de Alaxa. Y allí puso un templo a Júpiter, una de las divinidades más adoradas y queridas de Roma. Y le cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Y ese fue el nombre que le pusieron. Esto fue una humillación tan grande que no pudieron soportar semejante humillación parte de la tribu de Judá que estaba todavía en aquel tiempo allí. Que decidieron emprender una rebelión en contra de Roma. Y en el 132, este muchacho, este hombre, Bar Corba, se atrevió a plantarle cara al imperio romano. Y durante un par de años tuvo, digamos, éxito. Pero finalmente fue despedazada y arrasada completamente ese país. El rabino que le apoyó, Rabí Akiva, lo llevaron a Cesarea la Marítima. Digo la Marítima porque sabéis que en los tiempos de la Biblia había dos ciudades que se llamaban Cesarea. Cesarea de Filipo al norte y Cesarea la Marítima al lado del mar Mediterráneo. Y allí con peines de hierro al rojo vivo le arrancaron todas, toda la piel y lo torturaron hasta la muerte a Rabí Akiva. Y ya se acabó cualquier otra posibilidad de rebelarse, de levantarse contra el imperio romano. Queda un pequeño reducto de judíos, digamos, rebeldes. Pero bueno, ese es tema para otro día. Y entonces, para humillar más a ese país, para que nunca nadie pudiera recordar que un día hubo una ciudad llamada Jerusalén que ahora se iba a llamar, ya hacía años que se llamaba Elia Capitolina, al país se le puso Filistea, tierra de Filisteos. Y de ahí viene la palabra, el origen de la palabra palestina. Fue un castigo de Roma a los judíos para que nunca más nadie pudiera echar de menos un país llamado Israel. Y esa es la historia del nombre palestina. Y por allí, ya digo, han pasado todas las civilizaciones, culturas, religiones, imperios, cruzados, etcétera, etcétera. Pero nunca, a pesar de que Roma le puso a ese país palestina o tierra de Filisteos, jamás hubo un Estado propio, gobernado, libre, independiente, llamado el Estado de Palestina. Jamás lo ha habido, nunca. Y no hay ni que ser cristiano para entender esto. Cualquier persona lo sabe perfectamente. Por lo tanto, cuando hace unos días un señor dijo que Jesús era palestino, yo le pediría a los que son de ese país que se pongan en contacto con su embajador o con su presidente y le corrijan a este señor porque Palestina no existía en la época del Señor Jesús. Hay que decirle a este señor que Jesús era de la tribu de Judá. Su padre y su madre, que están sus árboles genealógicos en la Biblia, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3, eran descendientes de la tribu de Judá que a su vez estaba entroncada con la casa real del rey David. ¿Y quién era David? Era de la tribu de Judá. Su papá se llamó Isaí. El padre de Isaí fue Obed. El padre de Obed fue Boaz. Y Boaz era el hijo de Raab que se casó con Salmón, que era del pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús era judío. Por eso lo circuncidaron a los ocho días. Por eso subía a Jerusalén tres veces al año para celebrar las fiestas que la Torá de Moisés indicaba que tenían que subir a Jerusalén. Por eso Jesús nunca fue a una mezquita. Siempre fue a sinagogas porque ni siquiera las mezquitas, el Islam existía en la época de Jesús, sino que tendrían que pasar más de seiscientos años, más de seis siglos y medio hasta que naciera el Islam, que por cierto significa sumisión. ¿A quién? Lo interesante es que el Señor Jesucristo cuando es juzgado por sus enemigos, en este caso los romanos, el que los sentencia a muerte ordena poner encima de la cruz un título escrito en tres lenguas. latín, griego y árabe. Si ustedes me dejan que siga, tienen un problema, porque he dicho un disparate y ustedes no han dicho nada. Y ustedes no tienen que permitir que yo ni nadie diga disparates en este púlpito. Eso es. Entonces corríjame cuando digo algo mal, no tengan miedo. El Poncio Pilato dijo delante, de encima de su cruz tienen que poner un cartel en latín, el idioma de los romanos, en griego, la lengua internacional de la época y en hebreo, que es el idioma que habla este pueblo, que diga Jesús Nazareno, rey de los judíos. No dijo rey de los palestinos, no dijo rey de los árabes, dijo rey de los judíos, que eran los que vivían allí. Porque dice Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron y los suyos eran judíos que estaban viviendo en aquel momento bajo la opresión, bajo el yugo del imperio más terrible que jamás ha existido y el más longevo que fue el imperio de Roma. Así que de ahí viene todo esto del nombre palestina y filisteos y todo esto, queridos hermanos. Pero nunca, repito, ha existido un estado palestino. Cuando en 1948 las Naciones Unidas decidieron partir el país en dos, Israel dijo estamos de acuerdo. Si los árabes que en ese momento habitaban en ese país que la mayoría eran de origen jordano, el país que estaba al lado, porque no sé si saben que por ejemplo la esplanada de las mezquitas arriba en el monte Moriad, en el monte de Moriad, eso está bajo protectorado de Jordania. Y cuando tú ves a los ancianos caminando por las calles de la ciudad vieja de Jerusalén, la mayoría de ellos llevan un pañuelo de cuadraditos blancos y rojos que es el pañuelo de Jordania. Porque Palestina no representa a nadie, sino ellos eran de origen jordano. ¿Verdad? Y es interesante notar que Israel en ese año decidió quedarse con los territorios que las Naciones Unidas decidieron darle y los árabes dijeron rotundamente no, que yo digo si hubieran sido listos, si hubieran sido listos en ese momento, hubieran dicho vale, nos quedamos con la mitad y ya con la mitad ya que es mía, después podemos hacer otro tipo de presiones, pero por lo menos ya tengo la mitad y es que si dices que no, al final no vas a tener ni lo que tenías. Durante todos estos años, desde 1948 hasta hoy, ese país siempre ha estado en guerra o preparándose para una guerra como dicen allí y la cruda realidad es que ese pequeño pueblo ha ganado todas las guerras, no ha perdido ni una, ha desbaratado naciones tremendamente poderosas con un poderío militar espectacular y cada vez que gana lógicamente extiende el terreno. No podían entrar los judíos a la ciudad vieja de Jerusalén, ¿saben la tortura que es para un judío estar viviendo en Jerusalén y no dejarte entrar a la ciudad de Jerusalén y poder acercarte y tocar el el muro de los lamentos para orar a Dios? No podían, no podían hacerlo. Desde 1948 que entraron allí hasta 1967 en la guerra famosa de los seis días, los judíos veían de lejos. Por eso cuando ustedes van a Jerusalén se van a dar cuenta que las casas que están más en alto son las que las que le permitían al judío poder ver el monte del templo porque no podían acercarse a tocarlo ni a mirarlo y no solamente desde 1948 desde hace muchos siglos tampoco podían estar allí y al final recuperaron la ciudad de Jerusalén pero todas y cada una de estas guerras siempre ha cambiado la atmósfera el mundo espiritual siempre porque algo que tenemos que tener presente es que el mundo natural refleja lo que está pasando en el mundo espiritual ni más ni menos y me gustaría con algunos textos de la Biblia demostrarles que el mundo espiritual es tan real como este mundo en el cual nos movemos tú y yo como pez en el agua en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento este hombre está cautivo en Babilonia las tribus del sur Judá y Benjamín han sido derrotadas han sido humilladas por las tropas de un tal rey Nabucodonosor son llevadas cautivas por 70 años a Babilonia algunos se preguntarán ¿y por qué fueron llevados cautivos a Babilonia justamente 70 años? bueno primeramente por su desobediencia por su rebeldía por no haber querido arrepentirse muchas veces el Señor le mostró a Ezequiel en visión los pecados terribles que ellos hacían en la intimidad que nadie los sabía pero que Dios los conocía perfectamente y dice que se lo llevaba en visión y le decía métete por el agujero de esa pared y mira lo que están haciendo ahí adentro a ver si no son dignos de mi ira y de mi juicio ¿verdad? y por 70 años son llevados a Babilonia para que la tierra descanse en una celebración que todavía en una ley que todavía los religiosos los agricultores religiosos practican otros no y es la ley de la Shemitah la Shemitah es una ley que obliga al agricultor al que se dedica a las labores del campo a dejar reposar la tierra un año entero no se puede trabajar la tierra nosotros estuvimos este año creo que fue este año el año pasado y veíamos muchos campos muy bonitos muy bien arados muy bien trabajados y otros campos totalmente como abandonados llenos de malas hierbas y nos decían estos son los campos de los agricultores religiosos que no van a trabajar durante este año por la ley de la Shemitah que es el descanso de la tierra Dios preparó un día a la semana para el descanso del hombre para que usted no sea una máquina de trabajar y trabajar sino que también reconozca que hay un Dios que creó el universo la tierra y nos da la familia y los hijos para disfrutar y no que usted se ponga con 70 80 o más años de la vida y lo único que ha hecho en toda su vida es pagar deuda comprar cosas y trabajar como un esclavo y al final se le fue la vida trabajando cuando el Señor dice detente cesa toda actividad y descansa como mínimo tú tus empleados tus bestias tus animales durante un día a la semana y así reconocen la obra creadora de Dios y así renuevas tu fuerza para empezar una nueva semana con la bendición de Dios pero también la tierra el Señor la cuida porque dice la Biblia que la tierra es de Dios no es del hombre la tierra de Israel no es de los judíos la tierra de Israel ese territorio tan pequeñito no es de los palestinos quien es el dueño de la tierra es Dios lo dice en su palabra del Señor es la tierra y su plenitud y dice la Biblia que durante los 490 años que vivieron allí cuando entraron con Josué nunca cumplieron la ley del reposo de la tierra por lo tanto la tierra necesitaba descansar 70 años 70 por 7 cuánto es 490 después de los 70 años de cautiverio logran volver otra vez a su país restauran el muro restauran la ciudad restauran el templo vuelven otra vez a la vida normal digamos pero sin embargo antes de salir hay un hombre llamado Daniel que escribió un libro extraordinario donde él nos habla de cosas que habían ocurrido que les habían llevado a esta situación terrible y cosas que iban a ocurrir en el futuro pero una de las cosas que Daniel cuenta muy interesante es el conflicto la guerra la realidad del mundo espiritual por ejemplo podríamos leer muchos pasajes pero en Daniel capítulo 10 a partir del versículo 12 la palabra de Dios dice así entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido está hablando con un ángel que se le ha presentado a Daniel más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero hoy aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia intentaremos explicar esto lo mejor posible he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días no es para el tiempo de Daniel es para los postreros los tiempos finales mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra inmudecido pero hoy aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido y me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él con el príncipe de Grecia que vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ello sino Miguel Miguel vuestro príncipe aquí está hablando de príncipe el príncipe de Grecia el príncipe de Persia habla de un arcángel tremendamente poderoso que aparece en pocas ocasiones en la Biblia llamado Miguel que dice que es el príncipe que protege al pueblo de Israel de ser aniquilado y destruido porque una cosa que les quiero decir y que os quede clara y me da igual si estáis de acuerdo o no me da igual créame pero te lo tengo que decir recientemente se le preguntaron a altas autoridades de jamás y le dijeron si pudierais elegir entre tener todo el estado de Israel todo el territorio de norte a sur y de este a oeste para ustedes o la destrucción la aniquilación total y absoluta del pueblo de Israel que elegiríais sabe la respuesta no preferimos que no exista ni un solo judío sobre la faz de la tierra antes de quedarnos con todo su territorio porque no es que quieren quedarse con todo el territorio es que quieren arrojar al mar o al desierto para que muera toda la población de Israel que en este momento está alrededor de unos 15 millones de personas más o menos repartidas en varias naciones de la tierra quien puede negociar con alguien que te quiere matar quien puede negociar con alguien que viola tus hijos y los quema delante de tu presencia quien puede negociar con alguien que le abre el vientre a una mujer embarazada y le saca a su hijo que aún está con vida quien puede negociar con alguien que te odia y que el sueño de su vida es destruirte a ti y a toda tu descendencia quien puede negociar con semejantes salvajes fijaros que ya no digo animales como decía hasta el otro día porque no quiero ofender a los animales pero aquí encontramos una realidad espiritual Daniel estaba orando estaba ayunando por 21 días tres semanas seguidas y la respuesta a su oración no venía no venía no venía la respuesta a su oración y finalmente se le presenta un ángel y le dice desde el primer día que te pusiste a orar tu oración llegó a la presencia de Dios y entonces ¿por qué no vino la respuesta? porque el príncipe de Persia se me oponía había interferencias por decirlo de alguna manera en el mundo espiritual ¿quién es el príncipe de Persia? un poder espiritual un príncipe de las tinieblas que no quería que Daniel recibiera la revelación y la información de lo que le iba a pasar a su pueblo a corto y a largo plazo y con esto coincide lo que se ha leído esta tarde desde este mismo púlpito la famosa armadura del cristiano en Efesios capítulo 6 donde el apóstol Pablo dice nuestra lucha ahora como creyente no es contra sangre y contra carne no esa ya no es nuestra batalla esa ya no es nuestra lucha nuestra lucha que existe y es real es contra principados y contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y por eso Pablo describe la armadura del soldado romano pero dándole como una aplicación para que el cristiano pueda vivir en todo momento bien armado bien preparado bien listo para poder enfrentar ese conflicto espiritual que todo creyente sabe perfectamente que está librando fijaros que las últimas palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo le dice he peleado la buena batalla no ha sido fácil llegar hasta la meta me han torturado me han apedreado me han puesto en la cárcel etcétera etcétera y he peleado la buena batalla y he acabado la carrera a Timoteo cuando está pasando un momento de desánimo de caído en su espíritu por las presiones y las luchas que está llevando a cabo en la iglesia que está pastoreando en Éfeso le dice pelea la buena batalla echa mano de la vida eterna sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo yo sé que por ahí se ha predicado un evangelio aguado un evangelio donde ven a Cristo y todos los problemas se te van a solucionar no es verdad Dios te va a dar gracia paz y fortaleza en medio de los problemas pero muchos problemas no van a desaparecer por el hecho de que ahora usted se ha convertido a Cristo si le han predicado otra cosa no es mi problema pero si es mi responsabilidad decirle que la vida no es fácil ni para el ateo ni para el creyente y dice la Biblia que cuando sale el sol calienta buenos y calienta malos y cuando hay guerras mueren buenos y mueren malos y cuando hay un naufragio mueren cristianos y mueren ateos y cuando hay un atentado cuando hay un terremoto o cuando hay un tsunami mueren cristianos mueren blancos mueren ricos mueren todos porque es parte de la vida pero en medio de las tormentas y sufrimientos de la vida nosotros sabemos que el Señor está a nuestro lado y eso es lo que nos da la fuerza para decir Dios está conmigo porque yo sé en quien he creído miren a Job y no me quiero ir del tema pero miren a Job un hombre que perdió a sus hijos un hombre que perdió su salud un hombre que perdió su patrimonio toda la vida trabajando para tener cuatro cosas y en un día las perdió todas como le puede pasar a cualquiera o no sin embargo cuando su mujer le dice maldice a Dios que tipo de Dios tienes tú que hoy te da y mañana te quita ahora te sana y mañana te enferma y le dice como cualquier persona incrédula insensata es hablado yo sé en quien he creído y aunque Dios me mate yo lo voy a seguir adorando porque yo sé que mi Redentor está vivo podemos tener paz en medio de la tormenta podemos dormir en paz como dice la Biblia en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado y aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón porque el Señor es mi luz y mi salvación son promesas que las hemos interiorizado en nuestra vida y no es como un mantra que lo tengo que repetir para autoconvencerme de que Dios está conmigo es que no me tengo que autoconvencer de nada Él mismo me da testimonio a mi espíritu de que no estoy solo en medio de las luchas de la vida y el pueblo de Israel no es que sea el mejor pueblo del mundo yo no estoy aquí para hacer digamos una una disertación a favor de unos que son muy buenos y otros que son muy malos yo no estoy aquí representando a nadie yo solamente represento a mi Dios y mi Dios no se casa con nadie y mi Dios ama a todo el mundo por igual y mi Dios no hace acepción de personas y todos los seres humanos me da igual son palestinos o son judíos o son canarios o son latinos o donde sea todos los seres humanos tenemos que arrepentirnos delante de nuestro Dios por nuestros pecados y aquí no hay ni buenos ni malos sino que aquí cada uno tiene que ser consciente de que no hay justo ni a un uno delante de la presencia del Señor el mismo Señor Jesucristo y hoy lo leía en el Evangelio de Mateo le decía a los judíos si no se arrepentís todos pereceréis igualmente por lo tanto mis queridos hermanos lo importante es saber que estamos en una guerra espiritual porque estamos a punto y lo vamos a ver que todo va a cambiar la película que hemos vivido hasta el día de hoy nuestra vida ha sido como una especie de película con diferentes actores diferentes escenarios ¿verdad? el escenario va a cambiar completamente los actores van a cambiar el guión va a cambiar y cuando está a punto de producirse un cambio en el mundo significativo que afecta a miles y a millones de personas hay siempre guerra en el mundo espiritual miren cuando Cristo nació la guerra espiritual que hubo comenzaron a asesinar niños ¿verdad? comenzaron una serie de revoluciones porque cada vez que va a haber un cambio que va a afectar la economía la política la vida social etcétera siempre hay un conflicto espiritual tremendo Daniel estaba orando porque quedaba pocos años poco tiempo probablemente estaba por el año 68 máximo al 69 de la liberación ¿verdad? del pueblo y Daniel estaba no preocupado pero sí indagando leyendo las escrituras orando y ayunando porque sabía que se avecinaba se oteaba en el horizonte un cambio tremendamente significativo miles de personas por fin iban a poder volver otra vez a su país iba a haber una masa de gente que iba a ir de un lugar a otro y esos cambios hermano no se producen por casualidad esto que estamos viendo que ayer llegaron mil al hierro el otro día seiscientos al lanzarote el otro día no sé cuántos al hierro todo eso no es producto de la casualidad Satanás está cambiando la escena mundial y lo vamos a notar en pocos días en pocas semanas esto va a ser completamente diferente y los que tengamos la oportunidad y el privilegio de volver a Israel porque vamos a volver a Israel no nos vamos a encontrar al Israel que hemos conocido por más de 20 años nos vamos a encontrar a la gente de una forma diferente una actitud diferente una atmósfera completamente diferente porque estamos en una guerra espiritual tremenda cuando se lee la famosa armadura del cristiano se enfatiza mucho lo que la espada es la palabra de Dios el yelmo o el casco del soldado representa la salvación el escudo representa la fe pero si ustedes prestan atención si ustedes prestan atención a esa armadura de la cual Pablo nos está hablando aquí en Efesios capítulo 6 lo primero que él hace cuando escribe la carta es orar para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados y tengáis espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él Pablo dice que a los incrédulos Satanás le cegó el entendimiento y uno dice ¿cómo? ¿cómo es posible que gente tan inteligente capaz de hacer cosas tremendas cuando le hablas de la Biblia no se enteran de nada son como ciegos como analfabetos espiritualmente hablando capaz que el tipo es un matemático un científico espectacular pero cuando le hablas de las cosas del reino de las cosas espirituales dice que para él son locuras no las entiende yo incluso he hablado con muchísimo rabinos judíos que se saben libros de memoria de la Biblia y les haya hablado por ejemplo de Daniel y me dicen literalmente no entiendo lo que estoy leyendo no lo entiendo uno se queda sorprendido porque se cumple lo que dijo Isaías dale esto al que sabe leer y te dirá no lo entiendo y Pablo dice que esta armadura representa la verdad la justicia la paz la fe la salvación y la palabra de Dios fíjate que palabras tan interesantes dice que la ceñid vuestros lomos con la verdad con la coraza de justicia calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz coger el escudo de la fe tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios estas seis cosas estos seis elementos están en el punto de mira de Satanás para arrancarlo de nuestra sociedad de un plumazo quiere cambiar la verdad en mentira y convertir la mentira en verdad si no sal por la calle hoy en día y pregunta cosas que tienen que ver ya no con la fe sino con el sentido común y te vas a dar cuenta que hay gente que cree mentiras creyendo cien por ciento que son grandes verdades y las grandes verdades las cuestionan y las echan a un lado porque dicen eso no es verdad eso es mentira esa es una de las estrategias del diablo bombardear dinamitar las escuelas las universidades incluso también como no las iglesias la familia los gobiernos la política el arte la pintura la literatura todo para que al final la sociedad siga creyendo más en las mentiras que en las verdades quien enseñó que para ir al cielo hay que explotarse es una gran mentira pero mil millones creen que es una gran verdad aquí vino hace poco una persona que me decía como es posible que ustedes crean que la tierra es redonda si la tierra es plana y decía pero me está hablando en serio este hombre quiere quitar la verdad y convertirla en mentira la justicia la quiere convertir en injusticia de hecho muchas veces hay más sentido común más sentido de la justicia en la calle en la sociedad hablando en una cafetería o en un bar que cuando ves un acto supuestamente de justicia que es una tremenda injusticia cuando a una persona se le meten en su hogar y no los puedes echar porque no tienen donde vivir y no les puedes cortar la luz y el agua porque es un delito si le corto a uno ocupa en mi casa la luz y el agua que han convertido la justicia en injusticia ya no tiene derechos el propietario ahora tiene derechos el que usurpa la propiedad ajena eso es una justicia eso es justicia quiere cambiar la paz en guerra cosa que sabe hacer perfectamente la fe en incredulidad la salvación en muerte y en desesperación eterna y la palabra de Dios por cualquier cuento que cuenten por ahí dándole más credibilidad a las mentiras que al libro eterno llamado Biblia o palabra de Dios que te parece estamos viviendo en tiempos peligrosos porque dice Daniel capítulo 7 verso 2 que los vientos han comenzado a soplar en el gran mar miren ese versículo Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar en la Biblia el gran mar es el mar mediterráneo es el mar que toca muchos países europeos y también del norte de África y de donde se levantará un personaje siniestro que tendrá un poder tremendo económicamente hablando políticamente hablando económicamente hablando del antiguo territorio que ocupaba el reino de Roma todo lo que es el norte de África parte de Oriente Medio y todo lo que es Europa hasta lo que se conoce como Finisterre el fin de la tierra para los romanos hace dos mil años y dice que en ese gran mar él vio como cuatro vientos que son demonios comenzaban a soplar de tal manera que comenzaron a levantarse animales el resto del capítulo no lo voy a leer pero dice que comenzaron a levantarse animales se levantó un leopardo con alas se levantó un oso con unas costillas en la boca se levantó un león con alas se levantó una bestia indescriptible de esa zona donde soplaban los cuatro vientos y comenzaron a levantarse esos animales que representaban imperios poderes políticos que iban a afectar la vida de miles y de millones de personas a lo largo de la historia como podía saber ese hombre cuando todavía no existían ni los medos persa ni los griegos ni los romanos que se iban a levantar esos imperios siglos antes de antelación es que la biblia se anticipa en el tiempo y en el espacio demostrando que dios es un dios veraz y que siempre sabe lo que va a suceder porque el controla la historia cuantos dicen amén y vemos varios vientos en la biblia no tengo tiempo para extenderme en todo esto pero ¿cuál fue el viento que destruyó la barca de pablo o el barco de pablo? ¿cuál fue el viento ese? es el viento que golpeó contra un creyente contra un representante del cuerpo de cristo el euroclidón el euroclidón destrozó la nave de pablo de pablo y pablo tuvo que ir a tierra a calentarse y a salvar la vida ese viento soplará son nombres de la mitología griega el aquilón el austro son vientos que se mencionan por ejemplo en el libro del cantar de los cantares métanse y estudien las direcciones de estos vientos generalmente los vientos depende del viento suelen ir en una misma dirección pero llegará un momento en el que se producirá como una especie de huracán donde hay vientos de norte de sur de este de oeste y es imposible navegar de esa manera es imposible navegar con cuatro o cinco vientos diferentes y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos representa la lucha del mundo espiritual con nombres de vientos con nombres de vientos que aparecen en la biblia y esos vientos se van a llevar a cabo en una zona geográfica en la que tú y yo también vivimos y por eso Europa va a ser afectada grandemente en los últimos tiempos ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? no es una lucha de unos contra otros simplemente es una lucha de Satanás contra Dios y su palabra ni más ni menos ¿quién puede más? ¿Alá o el Dios de ustedes? ¿quién puede más? ¿el Corán o vuestra Biblia o Torah? es una lucha de tipo espiritual y si no estamos velando y orando no vamos a saber cómo comportarnos cómo actuar en este tiempo porque algo muy importante que lo vamos a ver ahora en un momento en la pantalla es cómo Satanás a lo largo de la historia como una especie de camaleón si me permite ha ido adaptándose a los tiempos a las culturas a las tradiciones y de esa manera ha ido preparando el escenario para esta escena final que tenemos en el horizonte todavía la guerra fuerte que nos habla Ezequiel 38 y 39 aún no ha empezado no es esta que estamos viendo ahora todavía viene otra peor para que lo sepan cuando God príncipe de Mesec y Tubal vienen del norte con 200 millones de soldados para destruir al pueblo de Israel porque de esta de esta Israel volverá a salir con muchas pérdidas humanas con mucha sangre derramada pero aún viene la peor que la Biblia dice en qué momento se va a producir qué naciones van a intervenir por dónde van a atacar cómo va a terminar cuánto va a durar etcétera etcétera pero tengo una lista que se la voy a poner ahí en la pantalla espero que esta estas características del diablo de los últimos tiempos las tengan en cuenta porque esta es la forma como Satanás ha decidido actuar en nuestra generación primero lograr los objetivos deshumanizando a la humanidad eso ya es una realidad entre nosotros el objetivo lo que se pretende alcanzar está por encima de cualquier precio de vida humana si mueren mil da igual traemos otros mil si son diez mil traemos otros diez mil es como cuando los romanos estaban al pie de la montaña de Masada ¿se acuerdan en Masada en el desierto de Judea? dice la Biblia que había arriba en Masada un reducto de judíos que no querían rendirse ellos rodearon la muralla de Masada y comenzaron durante años y años y años a echar tierra para construir una rampa que todavía se puede ver y por esa rampa subieron el ¿cómo se llama? el aparato ese de madera grande ahora ya lo diré cuatro años preparando esa rampa para poder subir arriba dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte ahí está ya me vino el baluarte el baluarte era esa torre de madera que iban arrastrando los esclavos dentro iba llena de soldados y cuando llegaba arriba se abrían las compuertas y salían para atacar cuatro años preparando esa rampa de tierra ¿cuántos murieron? miles miles muchos de los que estaban trabajando al pie de la montaña eran familiares conocidos vecinos o amigos de los que estaban arriba rodeados por las legiones romanas hay una película de Peter O'Toole que se llama Masada véanla para que vean la historia que interesante mataban a 200 300 esclavos traían más y traían más el objetivo es lo principal no importa cuántos mueran para alcanzar el objetivo esa es una estrategia del diablo que le está saliendo de maravilla y es la misma estrategia que están utilizando estas personas hoy en día el fin justifica a los medios la vida humana no tiene ningún valor el objetivo es lo principal número dos la ambición prevalece por encima del respeto a la vida voy a conseguir mi objetivo y alcanzar mis metas a toda costa me da igual si tengo que torturar matar me da exactamente igual la ambición la arrogancia de mi corazón es tan poderosa es tan fuerte que si tengo que hacer lo que haga falta lo hago número tres alcanzar lo divino olvidando lo humano si para ir al cielo y tener las 90 que dicen que voy a tener allá arriba tengo que asesinar a todos estos estoy dispuesto a hacerlo porque lo divino lo que yo creo que es lo divino prevalece sobre lo humano una estrategia diabólica terrible cuando hace unos días vi en un reportaje que hicieron y le preguntaban a unos niños de entre 8 o 10 años que quieren ser cuando sean grandes y decían nosotros queremos ir al cielo por eso queremos prepararnos y convertirnos en mártires una criatura que lo que tiene que hacer es jugar y disfrutar de la vida lo divino ha desplazado toda racionalidad o todo raciocinio es el mundo al revés la tecnología de la desinformación España es número uno en esto España es capaz de ponerte una imagen que no tiene nada que ver con lo que está hablando de hecho ha habido a veces en varias cadenas de televisión en España que están hablando de un conflicto X de una situación cualquiera que sea y ponen unas imágenes de hace años que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos están contando en ese momento como tienen el poder de quitar de poner de añadir de ese etc y cuando venga la inteligencia esta que llaman ¿cómo es? cuando venga la inteligencia virtual o artificial ni te imaginas las barbaridades que vamos a ver donde personas están comenzando a decir cosas que ellos jamás han dicho pero que por una manipulación de la tecnología te hacen creer lo que no han dicho o lo que han dicho en fin una locura los medios de comunicación son una fábrica que crea deliberadamente ignorancia cuanto más ignorante sea la gente mejor la ignorancia para ellos es poder cuanto más ignorante sea una persona sobre la realidad sobre la biblia o sobre lo que sea mejor creación deliberada de ignorancia sembrar confusión toda la que se pueda y más engañando deliberadamente a la gente poner en duda la credibilidad de la fuente por ejemplo mi fuente de información es la biblia ah no pero eso no sirve eso está caducado ¿cómo? no la biblia está llena de contradicciones y se quedan tan panchos y se quedan tan tranquilos ¿cómo que está llena de contradicciones? ¿dónde están las contradicciones? no, no eso está llena de contradicciones esta no es la biblia verdadera ¿cómo que no es la biblia? no, la biblia verdadera la tienen los curas en el Vaticano me dijo una vez uno es decir tiran por tierra la fuente la fuente mía no vale la que vale es la tuya la de internet que te metiste anoche leíste no sé qué esa es la verdadera esa es la verdadera que ahora nos están fumigando esas nubes que aparecen en el cielo son aviones que nos están fumigando para que no llueva Dios, pues menos mal que nos fumigaron para que no lloviera porque ayer hablaba con un pastor de Madrid que me dice no puedo salir del coche porque tengo el agua hasta el cuello increíble, ¿no? cuando vino el COVID ¿se acuerdan? esto es una estrategia de los Illuminati de los masones para una drástica reducción de la población humana pues que malos fueron porque me parece que murieron como dos o tres millones en el mundo y somos siete mil millones lo hicieron muy mal y que todos los que nos vacunamos en dos años morimos pues se equivocaron porque ya llevo tres vivo y coleando pero en fin esta fuente no vale la que vale siempre es la de ellos negar los hechos no, eso no fue así eso no fue así tengo imágenes de satélite donde se ven desde los satélites cómo lanzan los distintos cohetes y más de quinientos cincuenta cohetes lanzados desde la franja de Gaza no uno como el del otro día quinientos cincuenta cohetes han caído dentro de la franja de Gaza no, pero eso es un manipulación eso es manipulación bueno producir ignorancia manipulándolo todo pervertir las prioridades como aquellos que estaban construyendo un edificio tan grande tan grande tan grande que dice que se tardaba un año en subir un bloque desde abajo hasta arriba y cuando iban por el camino iban tan agotados que caían se mataban y entonces la gente comenzaba a llorar y decía pobrecito no, no, no lloro por él lloro por el ladrillo que no logramos ponerlo arriba lloraban más por el ladrillo que se había perdido que por la persona por la vida que se había perdido hermanos queridos vivimos en un mundo loco al revés y patas arriba y permítame decirles que esto no ha hecho más que empezar que esto no ha hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.